La Sociedad Teosófica de San Rafael 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 Claro, da cuenta de su origen Y entre las temáticas que ofrecía abordar La violencia de género era una Sabemos que es una temática que está demasiado presente Y la posibilidad de abordarla desde otra perspectiva Nos pareció interesante como un aporte de la Sociedad Teosófica A la comunidad Entonces le aceptamos que trabajara violencia de género Entonces el trabajo está organizado así Mañana a las 19.30, mañana viernes En nuestra sede de Avenida Mitre 557 Que mencionaba recién Tenemos la conferencia violencia de género Es con entrada libre y gratuita Porque así son las actividades de la Sociedad Teosófica Todas Claro, porque nosotros qué estamos ofreciendo Un camino de búsqueda No te puedo cobrar por eso Bueno, hay gente que ha hecho imperios Bueno, pero no sería eso No, pero está bien la aclaración Está bien la aclaración y desmarcarse O sea, no vendemos nada No regalamos nada No prometemos nada Sino que le ofrecemos a la persona El hacerse cargo de su propia vida Es decir, promovemos el autoconocimiento Que cada uno tiene que hacer ese recorrido Por sí mismo Si bien estamos en un momento Así de velocidad Donde todo se quiere rápido A lo mejor hasta una pastilla Para el autoconocimiento Bueno, eso no existe Todo lo que tenga que ver con el mundo interior La libertad interior La sabiduría Nuestro ser interno Se conquista Y se conquista de modo individual Y por el esfuerzo individual Nadie me puede regalar Nada Aparte, hay tiempos y tiempos Si nos reconocemos como individuos Por ahí a mí me lleva más tiempo Comprender Algunas cosas Y a otro tiempo ¿No? Claro Esa es la heterogeneidad Claro Y lo que hace Que el primer objetivo De la sociedad teosófica Que es formar un núcleo De la fraternidad universal Sin distinción de ninguna naturaleza Ni de credo Ni de sexo Casta, religión O lo que fuere Así que la heterogeneidad completa Puede caber en la sociedad teosófica Entonces Los diferentes modos de comprender Están presentes Y conviven Me parece que va a ser Realmente importantísima La presencia De Ananias Rirram Este viernes y sábado ¿Verdad? Claro El viernes es la conferencia Como anticipé Violencia de género Y el sábado Ella va a trabajar un taller Que se ha denominado Relaciones no violentas El taller también es con entrada gratuita Pero tiene cupo limitado Por razones obvias Un taller Entonces La propuesta que hacemos Es que al final de la conferencia Aquellos que puedan asistir al taller Se inscriban Con el cupo Que vamos a determinar mañana Bien Las dos actividades El taller Y la conferencia Han sido declarados De interés comunitario Por resolución Del Honorable Consejo Deliberante Porque las temáticas O sea Son las frecuentes Diferencia de género Violencia doméstica Prevención del suicidio El valor del diálogo Abordadas Desde una perspectiva integral Que tenga en cuenta También el aspecto interno El aspecto espiritual Se me hace que va a ser Perdón que le interrumpa Sumamente interesante Porque es una persona Que ha viajado por el mundo Y que puede traernos también Otros puntos de vista Para aquellos que por ahí Bueno, nada La realidad no es solamente La que vemos con nuestros ojos Sino también todo aquello Que sucede Y no vemos Tal cual Justamente la experiencia Que acredita Anania Es muy interesante Porque ella lleva años Trabajando con estas temáticas Este Para promover Este Mejor sociedad Mejor salud Mejor educación Ha viajado Dando conferencias Sobre estos temas Tiene Varias publicaciones Sobre la temática Aquí estaba viendo Que si tengo que leer El currículum De la señora La semana que viene Hay que hacer otro programa Aparte Otro programa aparte Ancentrales Ancentrales Entonces Ese cúmulo De experiencia Y de saberes Se va a exteriorizar En su conferencia Y luego El taller Apunta A que aprendamos A tener comunicaciones No violentas Realmente Lo ha presentado Y yo lo que aquí Lo poco que he leído Ya me dan ganas De que se haga mañana Viernes Para poder estar Hay que acercarse No está de más Podemos incluso Hasta mejorar Como seres humanos Que esa es la idea Supongo Vilma Si usted es muy amable Me recuerda Entonces Horario Fecha Lugar De esta conferencia Primero Que va a estar sucediendo El viernes De acuerdo Viernes 19.30 horas Sociedad Teosófica San Rafael Avenida Mitre 557 Conferencia Violencia De género A cargo de Anania Sri Ram Nuestra invitada De lujo Como mencionaste Y el taller Del día siguiente Relaciones no violentas Que requiere inscripción Lo aclaro En los dos casos La entrada Es gratuita Como son los eventos De la sociedad teosófica Nosotros tenemos La biblioteca Que vuelvo a decirlo Y también tenemos Librería Así es que Solo resta Que se acerque Todo aquel Que tenga Inquietudes De búsqueda espiritual O curiosidad Al menos Bien Ha sido usted Muy amable Las puertas abiertas De FM Vos Para Bueno justamente Contarnos Saber que están haciendo Allí desde la sociedad teosófica Ha sido un placer Dialogar con usted Muchas gracias Y buenos días A toda la audiencia Charlamos con Vilma González Miembro de la sociedad teosófica De San Rafael Contándonos Justamente lo que va a estar sucediendo Este próximo fin de semana Allí en la sede En la calle Avenida Mitre 557 De